El examen ignaciano para encontrar a Dios en el día a día. Toma un momento para respirar. Agradezco a Dios por tres cosas hoy. Pido a Dios la gracia de encontrarlo en mi día. Reviso mi día con Dios. ¿Cómo comenzó mi día? ¿Cómo me sentía? ¿En qué pensaba? ¿Qué había en mi mente y en mi corazón? ¿Cómo estuvo Dios conmigo durante este tiempo? ¿Cómo viví esta tarde? ¿Con quién estuve? ¿En qué pensaba? ¿Qué había en mi mente y en mi corazón? ¿De qué hablé con otros? ¿Qué hice? Me sentí escuchada, escuchado y apreciada, apreciado. Caigo en cuenta que Dios quiere escucharme, que me aprecia y me ama como nadie puede. Veo como estuvo Dios conmigo hacia el terminar del día. ¡Gracias! 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 ¿Qué le puedo decir a Dios de mi día con toda honestidad? ¡Gracias! 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 Que me querrá decir Dios a mí... O sea, que me querrá decir Dios a mí... Gracias por ver el video. Toma un momento para hablar y otro para escuchar. ¿Habrá algo que me gustaría hacer de manera distinta mañana? ¿Habrá algo que me gustaría hacer? ¿Habrá algo que me gustaría continuar el día de mañana? ¿Habrá algo que me gustaría? ¿Habrá algo que me gustaría hacer? Termino con un Padre nuestro. Amén. Que Dios permanezca cercano a ti hoy y mañana. Oremos unos por otros. Amén. 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 Amén.